Bien, van a haber procesos que no lo vamos a poder hacer en Adobe Photoshop Lightroom y vamos a necesitar pues auxiliarnos de otras herramientas por este caso vamos a utilizar Photoshop la meta que queremos hacer o el proceso es añadirle un poquito de barba extra a esta fotografía entonces como no lo podemos hacer en Lightroom nos vamos a Photoshop nos vamos al menú fotografía y donde dice editar en seleccionamos Adobe Photoshop 2014 y aquí no va a pedir o sea que usted quiera hacer si trabajar en una copia con los ajustes que tiene dicha fotografía o trabajar en la original para este caso en una copia es que vamos a trabajar y pues aquí vamos a elegir el pincel que es el que tiene prácticamente el proceso de añadir barba, vamos a poner un poquito más grande un poquito más grande y comienzo a hacer el proceso de añadir barba muy bien, un poquito más por aquí y ya una vez que guardamos esto se actualiza de manera automática en el programa Adobe Photoshop Lightroom y yatodlan perdается chaîne y y y y Gracias.